Un movimiento sísmico se reportó a las 10.31 de la noche de este martes y que fue sentido en buena parte de Pérez Celedón. El sismo tuvo una intensidad de 3.2 grados y fue localizado 4 kilómetros al este de Rivas en el Valle del General. En las redes sociales de TV Sur Noticias reportaron haber sentido el sismo en zonas como Barrio San Luis, Buena Vista en Rivas, Barrio Los Ángeles, Río Claro en Golfito, General Viejo, Santa Elena, Villa Ligia, La Bonita, Repunta y Peñas Blancas, entre otros sectores. En la mayoría de los casos, las personas comentaron que sintieron una especie de retumbo. En torno a este movimiento, no hubo reportes de afectación. Otros datos de la Red Sismológica Nacional indicaron que el sismo tuvo como origen el fallamiento en la corteza de la Placa Caribe y la profundidad fue de 5 kilómetros.